El tema de las reservas campesinas continúa siendo el eje de la discusión en los círculos cercanos al proceso de paz. Piedad Córdoba estuvo hoy en San Vicente del Caguán y se refirió a esta polémica. Piedad Córdoba, que lidera el movimiento Colombianas y Colombianas por la Paz, aseguró que el gobierno no está cumpliendo con las zonas de reserva campesina, que reclaman las comunidades porque algunas empresas del país y estonjeras están interesadas en la explotación de recursos naturales de manera inapropiada. La afirmación la hizo durante el tercer encuentro nacional de zonas de reserva campesina. Figura que las FARC están exigiendo una discusión de tierras. Sectores equivocados del país, empresariales y sobre todo multinacionales, que tienen muchos intereses en las reservas de agua del país, que tienen mucho interés en la minería, sobre todo a cielo abierto en la extracción minera, de manera indiscriminada. Las FARC en mensaje enviado desde La Habana, Cuba, dijeron que el gobierno no puede estigmatizar a los campesinos porque están pidiendo tierras que no están siendo utilizadas. De tal manera que quienes desde el alto gobierno y fuera de él se empeñan en estigmatizarlas, demonizarlas, obstruir su nacer constante, su fortalecimiento, su desarrollo y presencia en condiciones de justicia social y paz, no hacen sino negarle sus más sentidos derechos. Esta semana el gobierno dijo que no habrá reformas a las zonas campesinas y que este instrumento ya está reglamentado para cumplir con las necesidades de los labriegos, que están buscando el acceso a las tierras.